www.pazoyen.com ¿Cuántos de aquí habían visto a Pazoyen antes? Que levanten la pezoñita. Me gusta que haya gente nueva. Pero para la gente que ya no os había visto antes, observéis que hay gente por aquí que es un poquito nueva. Y os la queremos presentar. Queremos presentaros a la batería, Eris Raya. ¡Aplausos fuertes! A la guitarra, Brutal Chemical Soul. Y bueno, pues no hemos venido aquí a hacer cositas blancitas. Así que la siguiente es un tema nuevo para todos vosotros, para que estéis en las mismas, ya que algunos no os conocéis y otros no. Esto se llama Black Noster. ¡Nuevo! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!